Hoy vamos a conocer todos los secretos de un carburador para una moto deportiva de dos tiempos. Una 125, italiana, no sé exactamente la procedencia, podía ser una Cajiba, Mito, podía ser una Aprilia 125, podía ser alguna moto de este tipo. Y es un carburador muy curioso, muy curioso porque ofrece unas soluciones técnicas diferentes a las que podemos ver en los carburadores japoneses y que son originales. Llevan el sello del orto, aquí vemos la marca, es un del orto, os acordáis del primer carburador que abrimos, el carburador básico, y podemos ver que aquí lleva el número 28. Eso significa que su diámetro, este diámetro, es de 28 milímetros. Bien, ¿qué cosas diferentes llevaba a lo que hemos visto hasta ahora? En principio, vamos a hablar del starter. Os acordáis que en los dos primeros carburadores era una manuposa que cerraba aquí dentro el aire, cerraba el aire y aumentaba el flujo de gasolina con el motor frío. En este caso es todo lo contrario. Aquí tenemos esta palanquita que cuando la movemos hacia arriba, seguimos el cable y vamos a ver cómo funciona el starter. Empezamos por el starter porque es con lo que se arranca la moto cuando está fría. Entonces, vamos a empezar por ahí. Quitamos este tornillo. De entrada, también lleva tornillos para destornillador plano, como veis. Los japoneses utilizan mucho el destornillador filis de cruz. ¿Y qué encontramos aquí? Estoy moviendo la palanca y veis cómo esta pieza, este pistón, se está metiendo hacia dentro. ¿Qué tiene este pistón? ¿Qué cosas hay que tener cuidado? Aquí tenemos una gomita. Como veis, está marcada. Tiene una marca que es sobre la que se empuja a través de este muelle para cerrar el paso de la gasolina. Cuando tiramos de la palanca, abrimos ese pistón hacia arriba y eso permite que entre más gasolina cuando el motor esté frío y sea más fácil de arrancar. Bueno, ¿qué comodidad tiene esto o qué diferencia con respecto a los otros carburadores? Pues que podemos colocar la palanquita mucho más cerca de la mano del conductor, en cualquier rinconcito, pero no tiene que agacharse a darle al carburador a cerrar esa mariposa de aire. Bien, vamos a seguir desmontando. Ya lo he limpiado antes el carburador y he puesto los tornillos para que los pueda sacar con la mano, para que me sea mucho más fácil y así no perdemos tiempo en estas cosas. Aquí tenemos la campana, acordaros, la campana y la aguja, el muelle que devuelve el gas cuando abrimos. Y vais a ver una cosa, seguimos el cable del gas desde el puño y nos encontramos con que llega a una pieza de donde salen dos cables. Uno es el que va aquí al difusor y el otro que también funciona cuando abrimos gas, como veis ahí, abro gas. Este es el que va a la bomba de aceite. Las bombas de aceite dan más o menos en grase dependiendo de la apertura del puño de gas. O sea que también reciben una orden a través del puño del gas de cuánto engrase tienen que dar en cada momento. Según la apertura, sea mayor, sea menor y también según el número de vueltas del motor. Vamos a desmontar aquí esto porque quiero que veáis una cosa, porque los dos siguientes carburadores ya van a ser diferentes. Entonces no hemos hablado de este detalle en los dos primeros, con lo cual aprovechamos este. Fijaros cómo está en claro aquí la cabeza del cable. Ahí lo hemos sacado. Estas cabezas de cable, tan pequeñitas, son las clásicas de los carburadores de dos tiempos o los carburadores de motos de cuatro tiempos, pero de baja cilindrada. En los dos siguientes carburadores, que ya será el carburador del scooter, veremos que ya cambia y ya usan una cabeza de cable como esta, de martillo. Pasan de esta tan pequeñita a una cabeza ya mayor. ¿Vale? Cuando tengamos un cable roto tenemos que buscar cables con esta cabeza de gas. Esto no tiene mayor secreto, el muelle, el cable, así que vamos a montarlo otra vez ya para dejarlo listo. Esta pieza tiene dos agujeros. Fijaros que ha dejado una marca. Ha dejado una marca, podemos ver si es del muelle o si es de la campana. Vemos que la campana no tiene ninguna marca igual por ahí, imposible que haya sido, entonces sabemos que la posición es esta. Metemos el cable en su sitio. Lo estáis viendo. Y le tengo que llevar hacia el otro lado. Vamos a ver otra vez. He metido el cable por ahí. Y cuando me sale por ahí, simplemente lo paso hacia el otro lado y ya me queda. Bien. Coloco primero esta chapita. Que es la que hace que la aguja se nos quede abajo. Vamos a mirar en qué posición tiene el clip la aguja. Vemos que tiene cinco posiciones. Lo veis esas ranuras. Y está en la del medio. Lo dejamos ahí, tal cual, no lo tocamos. Pero si estuviésemos carburando y tuviésemos algún problema en la zona media del gas, cuando abrimos el gas en la zona media, tendríamos que probar subiendo o bajando la aguja a ver si solucionábamos el problema. Vale. Lo tenemos fuera. Vamos a continuar con una de las señas de identidad de Delorto. ¿Os acordáis el carburador básico que era un Delorto también? Y que tenía, como tiene este, un filtro en el raccord de admisión. El raccord por donde llega la gasolina del depósito. Aquí vemos el filtro. Más o menos como el otro. ¿Os acordáis? Vamos a sacarlo. Esto todo hay que limpiarlo muy bien. Y vemos el agujero por el cual se cuela la gasolina hacia la cuba. Bien. Otro detalle interesante de este carburador, no lleva tornillos para sujetar la cuba. Acordaros que los carburadores japoneses llevan tornillos en las esquinas. Se sujeta a través de una pieza de bronce que además cumple otra función. Ya tenemos fuera la cuba. Bien. Y la función que cumple es colocar aquí el chicle de alta. Colocamos el chicle de alta aquí. Por cierto, estoy viendo que está sucio. No lo vamos a limpiar. Ya sabéis cómo se limpia. Y esta pieza tiene una juntita aquí. Cuidado con estas cosas. Una juntita de un... Es de un cartón muy duro. Y tiene una serie de agujeros que es por donde va a entrar la gasolina que después va a pasar por el chicle de alta y se va a ir directamente aquí. ¿Lo veis? Este sería el recorrido de la gasolina. Está en la cuba. Aquí. Por estos agujeros entra. Por el chicle de alta pasa a la chimenea. Vamos a sacar la chimenea. También la he dejado floja ya para que no me dé la lata. Ok. Ya la tenemos aquí. Os acordáis de aquellas flautas que veíamos en el carburador de B-Bike con tantos agujeritos. Fijaros cuántos agujeros lleva esta. Todos estos agujeros tienen una función. ¿Para qué sirve esta chimenea? Bien. Por aquí es por donde transcurre la aguja. ¿Lo veis? Cuando yo abro gas, la aguja al ser cónica me deja más pase de gasolina. ¿Lo estáis viendo? Bien. Continuamos desmontando. Y nos encontramos con el chicle de baja. Este chicle de baja, acordaros, que es el que actúa al ralentí y cuando iniciamos la primera apertura del gas. Lo dejamos por aquí. Y ahora nos vamos a encontrar otro chicle, también. Hay dos. Vamos a encontrar uno que es el chicle del circuito del starter. Este chicle encaja aquí. Para eso lleva una junta tórica. ¿Lo veis? ¿Veis esa junta tórica? Es para encajar ahí. O sea que su posición, una vez que yo coloco la cuba y la tornillo, es esta. Vamos a seguir, también lleva agujeros. Vamos a seguir el camino de entrada, le entra la gasolina por aquí, vemos que se ha hecho un agujero y se ha tapado. Entra por aquí, viene por aquí y nos sube a través de este chicle. Este es el agujero y nos va a dar directamente donde teníamos el starter. ¿Os acordáis del starter? De este pistón que entra ahí, vale, pues entra ahí y cuando tiramos del starter nos permite gasolina, entrar más gasolina en el motor para arrancar el motor en frío. Bien, si vemos, aquí hay otro agujero. Aquí es por donde va a salir esa mezcla que entra de aire y gasolina y nos va a salir por aquí, directamente al motor. Perdón, este es el orificio de entrada y este es el orificio de salida. Por aquí nos entra aire, se mezcla con la gasolina que sube del starter y va a salir por aquí a través de este conducto. ¿Lo veis este conducto? Que viene por aquí y va a salir aquí. Entonces nos está entrando una mezcla muy rica de gasolina con aire que nos va a permitir arrancar el motor en frío. Bien, vamos a continuar viendo cosas. Aquí tenemos un flotador doble. Veis que tiene dos bollas, ¿eh? Tiramos. Antes estaba un poquito duro, he tenido que hacer mucha fuerza, lo he dejado blandito ya. Y sacamos el flotador. Acordaros que con el flotador viene la aguja. Fijaros que es exactamente igual que aquella aguja del primer carburador del orto. Lleva también el amortiguador que vimos en el carburador de pinbike, ¿lo veis? Pero ya es mucho más grande. Aquí lleva una ranura que es para sujetar esta pieza ahí, el muelle que va ahí adentro. Bien. En este caso, esta es la pieza en la que se apoya la aguja para cerrar. Si algún día tenéis un problema y veis que limpiáis bien y todavía no hay, todavía sigue perdiendo, sigue perdiéndola y veis, sabéis que es de aquí, porque hacéis la prueba aquella de chupar y poner la lengua, ¿os acordáis? Entonces, estas piezas son de bronce. Hay que tener mucho cuidado con ellas. Yo las he llegado a limpiar con un trozo de madera. Me hago una maderita, le hago una puntita como esta y la meto ahí y con la mano voy girando, 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 girando. Porque a veces es simplemente que se ha depositado algo de basura ahí y que no sale soplando y entonces esta es una manera de sacarlo. He solucionado problemas de esta manera, como este truco. Muy bien. ¿Y qué más cosas nos quedan aquí por desmontar? Pues el tornillo del aire. Acordaros. Muy importante, apretamos hasta el fondo para saber el número de vueltas que tiene. Contamos las vueltas que nos lleva a apretar hasta el fondo y luego lo sacamos. En este caso, yo ya lo conté antes, eran dos vueltas. Lo saco, cuidado que hay aquí un mollecito, ¿lo veis? Y aquí vemos un cónico, pero un cónico finísimo. No sé si lo podéis apreciar bien. Ahí. Es un tornillo muy largo. En este caso no lleva una tórica como llevaba el carburador japonés. Y va en este agujero. Si seguimos los conductos, vemos que el conducto del chicle del aire, el chicle de baja, perdón, el conducto del chicle de baja, y se junta con el conducto del tornillo del aire. Y por donde nos sale, aquí lo tenemos, el agujero. ¿Lo estáis viendo? ¿Estáis viendo este agujerito? Por ahí es por donde nos sale directamente al motor. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos este agujero, si seguimos el conducto, lo vemos, y nos lleva aquí. ¿Vale? Aquí está el chicle de alta. Aquí tenemos el tornillo del aire, que nos llega hasta aquí. Y por un lado nos entra aire, por otro nos entra gasolina. Regulamos esa gasolina también a través del tornillo del aire. Y al final, por donde nos sale, por aquí. ¿De acuerdo? Bien, ya lo tenemos. Pues esto es todo. El tornillo del ralentí, ya conocéis cómo funciona. Podemos ver aquí la rampa inclinada a esta, ¿no ves? Donde se apoya el tornillo y hace que suba o baje la campana para ajustar el ralentí. Bien, vamos a proceder a montarlo todo. Acordaros de la guía. La guía a veces nos da problemas, ¿eh? Hay carburadores, que hay un desgaste aquí, hay un desgaste en la guía. Y puede incluso llegar a estropearse la guía. Y entonces esto ya empieza a girar. Y ahí vamos a tener muchos problemas de carburación. En este caso está en buen estado, está perfecta. Pero me he encontrado ese problema en alguna ocasión, ¿eh? Colocamos la tapa, cuidado con estas tapas, que pueden ir así o así. Hay que fijarse bien donde tenemos la entrada del cable. Vemos que no está centrada, que está hecha hacia un lado. Y vemos también, esto nos dará la posición de la tapa esta, de la campana. Bueno, hay que aprender a ver todas estas señales, a interpretarlas. Vamos a montar ahora donde va la aguja del flotador. Lo vamos a montar rápido, ¿eh? Porque ya veis que no estoy utilizando herramientas. Montamos la chimenea de la aguja. Montamos el flotador con la aguja. Acordaros. ¿Os acordáis en este caso? Pues veo que está en muy buen estado. La goma. En el primer carburador, pues tenía aquí un escalón y por eso no cerraba, no acaba de cerrar bien. Colocamos en su sitio, en el flotador. Y para adentro. Vale. En este caso, cuidado con esto. A mí me ha costado mucho trabajo sacarlo porque, aparte, no le puedo empujar por aquí. Solo puedo tirar por un lado. Entonces, me ha costado bastante trabajo. Pensé que no lo iba a sacar. Al final lo conseguí. Muy bien. Lo podemos meter. Le damos unos golpecitos para que entre. Ok. Ya está. Nada más. Y tenemos el chicle, acordaros, del starter. No lo apretamos. Y ya podemos montar el chicle de baja. Que va aquí en su sitio. Lo dejamos también flojito. Y ya podemos montar la tapa de la cuba. Vale. Esto también tiene una postura. Cuidado, que no tenemos que forzar. Acordaros que este chicle, con su junta tórica, tiene que encajar aquí en este agujero. Como estáis viendo. Entonces, ya me da la posición de la... Hay que apretar, porque la junta tórica requiere una presión para que entre. Ok. Y ya puedo montar esta pieza, que me va a apretar la cuba, con el chicle de alta. Aquí vemos, veis este pitorrito y este tornillo. Os acordáis para que era para vaciar la cuba. Hemos visto que esta cuba tenía porquería en el fondo. Esto significa que ha estado mucho tiempo parada la moto y la gasolina se ha degradado y ha dejado unos restos. ¿Lo veis? Toda esa porquería que tiene ahí, no la hemos limpiado porque quería que la vierais. Es como una goma. Pero hay que limpiarla, eh. Todos estos restos, hay que dejarlo lo más limpio posible, los carburadores. Veis que con la uña me lo llevo, eh. O sea que no está muy pegado. Pero bueno, hay que limpiarlo bien. Ya os lo dejo para vosotros, estas cosas. Montamos el tornillo que sujeta la cuba. Montamos el filtro del raccord de admisión. Y montamos el raccord de admisión. Y que nos queda el tornillo del aire. Acordaros que os había dicho que eran dos vueltas las que llevaba. Entonces me voy hasta el fondo. Aprieto completamente el tornillo. Y media vuelta, una vuelta, una y media, dos. Ahí está. Perfecto. Acordaros que este tornillo tiene que estar siempre entre media vuelta y dos vueltas y media. En este caso está perfectamente carburado. Todo lo que es el circuito de baja. Muy bien. Y nos queda por último la pieza del starter. También me costó sacarla. Estaba por ahí con suciedad, con porquería. Pero veo que ahora entra correctamente. Si se nos atasca esto y nos quedase abierto, el motor se nos va a estar ahogando continuamente. O sea que si por cualquier motivo veis que tenéis un motor ahogado, que se ahoga, que se ahoga. Vigilar siempre el starter. Lo que pueda pasar. Muy bien. Ya hemos acabado. Espero que os haya gustado este vídeo. Estos son para cuando hay una caída de la moto hacia un lateral. Veis que lleva uno a un lado y otro al otro. Que esa gasolina no vaya al motor. Es una manera de sacar esa gasolina con la moto inclinada. Para que no se venga por aquí y nos vaya al motor. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya sabéis. Darle al like. Suscribiros. Compartir el vídeo. Para que podamos seguir haciendo vídeos como estos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video